Tiene que estar yendo a penales con Estados Unidos en haber nacionalizado más cantidad de jugadores en las diferentes épocas. Así es, porque en octubre vamos a tener salidas más riesgosas que las de Panamá todavía. Vamos a tener un solo juego aquí con los salvadoreños de los tres que tenemos en el mes de octubre. Eric estaba viendo cómo este David Feiterson se busca unas broncas que solo él. El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, comentó que la selección de su país jugará contra algunos mexicanos y un argentino. Yo creo, con todo respeto, que el señor Arias debería preocuparse y ocuparse de su selección y nada más. El presidente de la Federación Panameña de Fútbol se cura en salud. Manuel Arias debe saber mucho de béisbol y poco o nada de fútbol. Me parece muy irrespetuoso, porque al final don Manuel Arias no está diciendo ninguna mentira. Que la selección de su país jugará contra algunos mexicanos y un argentino. No veo que haya aquí un agravio ni cosa que se parezca. Me parece que el agravio más bien viene de David Feiterson. Totalmente, es que de todos modos David usa mucho en micrófono también su sarcasmo. Sí es experto en sarcasmo y es experto en fisga también. Entonces están diciendo una gran verdad que México, a pesar de su poderío, a pesar de un montón de cosas que han tenido y tienen sobre nosotros, no solamente en el terreno de juego, porque si hay algo que nos supera México es en la mesa, es en las cosas administrativas y no necesariamente porque sean buenos administradores, o porque sean oficinistas, o porque trabajen muy ordenadamente en su logística. Creo que todos me entienden, han ido a mundiales por situaciones bien administrativas. Y creo que es del área, sin lugar a duda, tiene que estar yendo a penales con Estados Unidos en haber nacionalizado más cantidad de jugadores en las diferentes épocas. Porque sí, nosotros hemos tenido y Honduras creo que ha tenido por ahí, Salvador los ha tenido, pero definitivamente México ha tenido todo esto, es así, es la gran verdad, es la gran verdad. Digo algunos, bueno, ¿cuántos son algunos hoy? Máximo 14 mexicanos. Son algunos y son 150 millones, son algunos los que juegan hoy. Y si va a jugar un argentino, otra gran verdad. Inclusive, en la parte que él cierra el comentario al presidente de la Federación de Panamá, donde dice, bueno, serán 11 panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha. Pero vamos a jugar humildemente contra una selección top, como es la mexicana. Porque más bien, sobrevalora a los mexicanos, ¿no? Por supuesto, los está elevando. Es más, yo hubiera dicho que el 10% de la selección mexicana hoy es argentina, y tampoco estoy mintiendo, es la verdad. Bueno, el 9 punto y algo ahí, licenciado, por ahí anda, ¿verdad? Entonces, con todo y cuerpo técnico. Exactamente. Ah, bueno, si ya nos vamos a ese lado, pues estamos sobrados. ¡Gracias!